Música Continuamos amigos en su programa 21 a la carta con nuestra semana inglesa Hoy vamos a preparar un platillo que si es de lo más clásico en Inglaterra Allá se come mucho marisco y en esta ocasión vamos a preparar un delicioso pastel de pescado Fish pie is the dish we are going to prepare today after this commercial Bueno amigos el tiempo de preparación de esta receta anda por 50 minutos aproximadamente Porque vamos a hornear esto por 20 minutos Ideal para una cena o un buen almuerzo Yo acompaño este platillo generalmente con unos vegetales al vapor o con una ensalada fresca Su grado de dificultad del 1 al 10 le vamos a poner 4 en esta ocasión Así que amigos después de esta breve introducción les parece si vemos los ingredientes que vamos a utilizar Aceite, sal, clavo de olor, cebolla, huevos duros, queso cheddar, mantequilla, filete de dorado, papas, harina, perejil, agua, leche De vadía, colorante número 5, pimienta negra, nuez moscada y hojas de laurel Y por supuesto arroz blanco 5 estrellas Lo primero que voy a hacer es vamos a poner un chorritín de aceite Bueno aquí la Liz dice que no está muy viejita para mí la reina Isabel Ya me va a venir de la embajada inglesa aquí a decirme que le estoy diciendo viejita a la señora No, 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 no Bueno vamos a poner ahí nuestro arroz Porque es lo que más tiempo va a tomar Vamos a ponerle color amarillo de vadilla Ok Vamos a ponerle, quiero ver que más, que más Un poquitín de mantequilla pero un poquitín nada más Ok Vamos a sofreírlo ligeramente con mi cuchara Acá Antes de agregarle el agua Un ligero, unos momentitos, unos 2, 3 minutos Sofriéndose nuestro arrozito ahí con la mantequilla y un poquito de aceite Y por qué mantequilla y aceite Porque la mantequilla le da el sabor Un sabor, bueno que yo no lo puedo abandonar Ok Agregamos nuestra agua Al igual que cualquier arroz Vamos a dejarlo que hierva Y cuando esté hirviendo lo vamos a tapar Y cocinarlo, repito, como cualquier arroz Mientras tanto Tomamos acá Nuestros clavitos de olor Los ponemos en el agua A punto de hervir que tengo ahí Vamos a ponerle Un par de hojitas de laurel Ok Para que vaya tomando sabor Acá Y acá Vamos a ponerle Un poco de sal Y cuando esté hirviendo Vamos a A poner nuestro pescado ahí A que se cosa Ok Yo estoy utilizando dorado Pero puede ser Cualquier tipo de pescado Que a usted le guste Ok Mientras tanto Vamos a ir ganando tiempo Con nuestros Diferentes pasos de esta receta Vamos a tomar Yo tengo acá Dos libras Que es lo que son De papa Ya pelada Ya cocida Y con ayuda De mi majador de papas Que está acá Como lo miraba Vamos A deshacerle Ok Esta receta Amigos Es Bastante común En los hogares Ingleses Hemos estado preparando Toda esta semana Recetas inglesas Caseras O sea que conste Eso es importante Que usted lo sepa Estas son recetas Del día a día Y en Inglaterra Se come mucho pescado ¿Verdad? Es una isla Está rodeada de mar Hay partes de la isla Que no son cultivables No se puede cultivar nada Muchas rocas Muchas montañas Y una fuente De proteína animal Para ellos Es el pescado Ok Bueno Tenemos nuestras papas Machacadas acá Vamos a ponerle un trozo De mantequilla Un poco de sal Al gusto Vamos a ponerle Nuestra leche Ok Y vamos a mezclar esto Acá con ayuda De una cuchara O con un tenedor Tal vez es más fácil Y si necesitamos más Le vamos a ir poniendo Un poquito más De Mantequilla Ok Y si necesita más Mantequilla Así que vamos a ponerle Otro trozo ahí Y ahí vamos Tenemos tres minutos Para irnos a un corte Eso quiere decir Chef apúrese Está bien Tres minutos Para ir a los comerciantes Muy britán Voy a parcar el carro En el parque Me gustó ¿Verdad? Mi acentazo Inglés Me sentí como Richard Burton O como ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama El actor de James Bond? Mi nombre es Bond James Bond ¿Cómo se llama? Daniel Craig El actual ¿Verdad? Porque antes Mi favorito era Sean Connery Ok Puck I will puck The cock And the puck Bárbaro 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 Bueno Vamos a A punto de hervir Mi agua Quitemos esto Por acá Antes de proseguir Vamos a picar Una cebollita Mediana Ok Y vamos a picarla Finamente Acá Acá Bárbara Mira Lupita Dice Como pica El chef Y no se corta ¿Y quién es Lupita? Lupita es una Estudiante A quien usted No puede ver Pero es una Estudiante De Comunicaciones Quien está haciendo Sus horas sociales Acá en la empresa Entonces ella está ahí En la cámara 3 Ok Besitos a Lupita Bueno Tenemos nuestra Cebollita picada Bárbara ¿Verdad? Ah ¿Vos crees que no te iba a saludar Todo el tiempo Que estés aquí? No Como no Si yo quiero a los estudiantes Porque No te dijeron Que dentro de parte De tu De lo que tenías Que ayudarnos acá Era que Darle masaje al chef En los pies Cuando está cansado Tan No te dijeron Pero yo sé que tú Lo harías ¿Verdad? No como No quiero mencionar Nombres ahí Bueno Un poquitín de mantequilla Vamos a poner A cocinar Nuestra cebolla Ahí Por espacio De 2 3 minutos A que se ponga Translúcida Mi arroz Está hirviendo El agua Vamos a taparlo Y a bajarle El fuego Acá Vamos a Tomar un poquito De nuez Moscada Menos mal Que Mi compañero Aquí Ahí se la dejo abierta Chef Para que no le cueste Se cerró Solita El zíper Ahí El zíper Aquí todo ¿Verdad? Bueno Recuerde Yo siempre Le aconsejo Que cuando vaya A utilizar Nuez Moscada Utilice la nuez Moscada La que ya viene Ralladita Ha perdido aroma Así que Tómese la molestia De De rayar usted Su propia Nuez Moscada Ay me encanta El aroma Es un aroma Un aroma Tan exótico Aroma Es un aroma Ya no se puede equivocar Uno Bueno Vamos a sacar Nuestra cebollita Que ya está Traslúcida Y Vamos a colocarla Acá Ok Ahí trata De echarle Toda la mantequilla Que está En la sartén Porque todo eso Es cuestión De sabor Tenemos nuestro agua Hirviendo Vamos a ponerle Nuestro filete De pescado Ups Quiero ver ahí La queso La queso Hierva por uno Dos minutos ¿Verdad? Esto es algo Que se cocine Porque lo vamos a A desescamar Después No a desescamar No a Despenicar Es la palabra Ok Mientras tanto Yo voy a ir Aquí tengo un tenedor Voy a ir Añadiéndole Harina Poco a poco A mi Puré de patatas A mi puré de papas Y voy a mezclar Todo esto bien Con un tenedor Para que quede Bien incorporado Ok Y porque le estoy Poniendo harina Al puré Para que esto Se endure más Porque es un pastel Y para que me quede Así bien horneadito Bien bonito Y durito ¿Verdad? Ok Vamos a agregarle El resto de la harina Y vamos a incorporar Todo esto bien Ok Vamos a ponerle No le he puesto Sal Y una papa sin sal Equivalente a Un beso sin bigote Un beso sin bigote Me llega Perdón Hoy tenía que haber dicho Un beso sin bigote Majestad ¿Cómo? Un beso sin bigote Que no me hicieron así Ni nada de eso Voy a encender mi horno Ok 400 grados Media Hora Vamos a hornear Todo esto Ok Voy a avanzar Vamos a rallar Nuestro Queso tipo Cheddar Puede ser Queso tipo Colby Puede ser Queso ¿Cómo se llama esto? Otro queso Un poco más sofisticado Como el queso Edam Aunque Lo más inglés Que encontramos Acá en nuestro medio Es un queso tipo Cheddar ¿Verdad? Aunque a la hora De las horas Use El que a usted le guste Vamos a rallarlo Media libra Ok Y estas hilachas Que ya no las agarra alrededor Se las come usted Ok Vamos a ver como está nuestro Pescadito Ya Se cocinó Vamos a acercar Nuestra Tazón Con La cebollita Vamos a colocarlo aquí Vamos a apagar Este fuego Y vamos Con ayuda De un tenedor A despenicarlo Vamos a quitarle Si ya quedó Aquí me quedó Con un clavito de olor Despenijamos bien Nuestro pescadito Acá Lo mezclamos Con la cebollita Acá Y vamos a ponerlo A un ladito Vamos a ponerle Un poquito más de sal Un poquito más de pimienta Al gusto Ahí Ok En un Pyrex Previamente engrasado Vamos a tomar La mitad De nuestro Puré de papas O papas Machacadas Con leche Queso crema Etcétera Etcétera Y vamos a poner A cubrir así El fondo El área del fondo Ok Esto es un platillo Sencillo Repito 100% Casero No es Aquí no nos especializamos En comida gourmeta Acá en el programa Lo que queremos Es que usted Coma Y aprenda A comer Diferente Con ingredientes Sencillos Sencillos Que usted Tiene Siempre En casa Ok Ponemos Nuestro pescado Con la cebollita Y todo Ahí Ok Siento Que el tiempo Me come Pero La vida Es dura Entonces Lo vamos a robar Unos minutos A Mujer Express Vamos a poner Queso cheddar Ahí en medio La mitad De nuestro queso Bien distribuido Y después Vamos a cubrir Todo esto Con el resto De nuestra Puré de papa Con harina Es el momento Señores Ahí me están Encendiendo el foquito Mientras yo hago esto Es el momento De saludar A nuestros Televidentes Así que Mientras Corre el video Yo voy a cubrir Esto con Con la Papa Ponerle el resto De queso encima Y lo voy a meter Al horno Así que Corre video Antes de que Nuestro pastel De pescado Llegue a su punto Vamos a aprovechar Para saludar A Lady Guerrero Anabel Miranda Selina Medina Uriel Jaramillo Glenda Varías Y Carlos Ariola Saludos Desde el corazón Amigos Y siempre Sigan Viendo su programa 21 a la cara Ya Mi pastel Está Listo Vamos a sacarlo Es importante El doradito Del quesito Ok Tenemos listo Nuestro arrocito También Y vamos a empezar El montaje Vamos a colocar Uy hasta se enfrío Un poco mi arroz De estar esperando Vamos a colocar Un poco De nuestro arroz Acá en una esquinita Del platito Del platito Ahí lo que usted calcula Para una persona Antes de finalizar Vamos a tomar Unos huevos Y al momento Y al momento Y al momento de presentarlo De nuestro huevo De nuestro huevo Y vamos a servir Una porción Vamos a cortar Acá Esta porción Ok Acá Acá Tal vez muy chiquita La corte Pero no importa Se va Y acá tenemos Esta delicia De este pastel De pescado Con papas Algo muy Típico De Inglaterra Vamos a picar Un poco De perejil También Así rústicamente Y vamos a ponerle Un poquito A nuestro arroz Y un poquitín A nuestro Pastel Junto Con una ramita Por acá Y acá tenemos Amigos Qué rico Esta deliciosa Receta Gracias Al arroz Cinco estrellas Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte